¡Hombre, pero escuchadme una cosa! ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto que estoy viendo ya ahí arriba a la derecha? ¿Eso qué es, tío? ¿Eso existe? ¿Eso es cierto? ¿Es real? Quiero decir, está pasando en un Ranked en pleno 2022, día 26 de mayo que estoy grabando esto. ¿De verdad me estás diciendo que por fin, no sé cuántos meses después de tener este mapa ya dentro del juego, voy a poder jugarlo en una partida que no sea partida rápida? Bueno, pues sí, amigos, amigas, esto es una completa realidad. Fíjate, toca en defensa, que era justo el vídeo que quería grabar. Estaba, bueno, había entrado el R6 para grabar el vídeo del tema del hielo negro de Jägger. Busco partida, la primera partida que me encuentro es en Praderas Esmeralda, en Emmerland Plain, un Ranked. Quiero decir, es la primera vez en mi vida, en no sé cuántos Rankeds que habré jugado desde que salió el mapa, que veo que no banean Emmerland Plain de primeras. Bueno, esto es un tremendo escándalo, quiero decir, literalmente le van a dar por saco a Jägger. Ya lo grabaré en su día o ya lo grabaré en otro momento, pero, perdona, es que quiero grabar un vídeo diciendo que estoy jugando una Ranked en Emmerland Plain. Gente, quiero grabar un vídeo diciendo que estoy jugando una Ranked en Emmerland Plain, porque es que a día de hoy, yo creo que esto a día de hoy, ni en Ranked, ni en un Ranked, este mapa creo que no se juega. Es que es imposible que se juegue. Es que la gente, la gente lo banea siempre, es una completa barbaridad. Bueno, pues me he metido en un Ranked para grabar una cosa rápida, como digo lo del tema del Jägger, y me ha buscado en un Ranked, en un Ranked me ha buscado una partida en Emmerland Plain, quiero decir, es la primera vez que no lo han baneado. Bueno, esto es un escándalo, la verdad. Bueno, pues nada, chavales, vamos a jugar un Ranked, vamos a jugar una partida, que no sé, una partida rápida en Emmerland Plain de este nuevo mapa. Esto, bueno, es un completo milagro. ¿Cuánto tiempo lleva sin jugar este mapa? Es que, de verdad, a lo mejor llevaba sin jugarlo desde que lo pusieron en los técnicas de server en el modo este solo para jugar en Emmerland Plain, que eran partidas rápidas. No sé si os acordáis. Bueno, es que esto es una completa barbaridad. Bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? Vamos a jugar en este mapa. Dejarme abajo en los comentarios cuántos de vosotros habéis jugado una Ranked o una Ranked, en este caso, los dos tipos de partida donde se puede banear mapas y demás. Dejarme abajo en los comentarios si habéis jugado alguna partida. Quiero decir, siempre lo banea la gente. Es una completa barbaridad, así que no. Vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas. Vale, están haciendo Rappel precisamente... ¿Dónde es eso? Aquí, ok. Perdón. Ojo aquí, ¿eh? Vale. Vale. A ver si puedo romper el dron esto. Vale. Vamos a aguantar, ¿eh? Escucho el sonido un poco malibú, ¿eh? Uh, tengo cámara aquí, perfecto. Vale. No has rotado la cámara, ¿eh? A ver si viene el pavo este. Vale. No, se va para atrás, tú. Se va para atrás el pavo, tío. A ver, ¿qué hace? No, se va a quedar ahí holdeando el pavo, tú. El puto puse. Lo puedo matar, ¿eh? Quiero decir, el pavo ese... ¿Qué está haciendo ahora mismo? Vale, está ahí aguantando, ¿no? Ok. Vale. Uh, tengo uno aquí en la ventana. Tengo uno aquí en la ventana, chavales. Es que este mapa no me lo sé, la verdad. Muerto esto. Escucho, es raro, chavales. No sé si es que el juego lo tengo bajo, ¿eh? Puede ser que el volumen del juego lo tenga bajo. Escucho, es raro, tú. Uh, lo tengo aquí en la playa. ¿Por qué no estás reloading, Rook? Tienes tanto tiempo en tu casa. No, 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 no. El pavo todo hilteado. Diciendo, uy, ¿qué por qué no recargo? Bueno, tranquilo, chico. Quiero decir, tú estás muerto y yo estoy vivo. No, no entiendo. ¡Ojo! Me llamas al teléfono, tú. ¿Vodafone? Vale. Hay que llevar cuidado. Es que me pueden salir de muchos sitios, tío. El pavo me puede venir por muchos sitios. ¿Dónde me la han espateado? Vale. Ojo aquí. Vale. Sí. Vale. Vamos a aguantar. Buenas, sí, señores. Es que el mapa no me lo hago sin, chavales. ¿Qué queréis que os diga? Escucho hasta raro, tú. No sé si es que tengo el juego. Mira, lo tenía al 95. Escucho el mapa raro y todo, tío. El sonido lo escucho raro. Es que, claro, como no he jugado en este mapa literalmente más de cinco partidas en toda la... Es que es muy fuerte lo de este mapa, ¿eh? Es que literalmente yo he ido pidiendo un nuevo mapa tres años y la gente, cuando llega en un ranked o un ranked, la gente siempre lo van, ya quiero decir. Es como, no sé, llevas esperando una cosa, cinco o seis años, se las llevas pidiendo a tus padres un montón de tiempo y luego cuando te la compran o cuando te la dan, no lo quieres. Es como, tipo, ¿qué sentido tiene, tío? Tipo, ¿por qué? No entiendo por qué la gente es así, la verdad. Tío, no entiendo el pavo este, tío. ¿Por qué está tan tilteado, tío? No, no entiendo, la verdad. Tipo, no entiendo por qué este pavo está tan tilteado por, en este caso, no haber recargado antes. Qué puto pesado, la verdad. Es que no le voy ni a responder, me da pereza, sinceramente. Pero bueno, lo que os digo, que... Que joder, tío, no entiendo por qué la gente, tío, pide una cosa y luego cuando llega el juego la banean todo el rato, tío. Es que no entiendo, no entiendo, la verdad. No, nunca la comprenderé, pero bueno, al final, esta pregunta que estoy haciendo yo ahora mismo, que estoy lanzando yo ahora mismo, nos la llevamos haciendo, pues, desde que salió el mapa, como tal, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, la gente es así, la gente es así, la verdad, no sabe lo que quiere y es lo que toca, ¿no? Hostia, qué guapo está el hielo negro de la diga, el tío, lo tenía en la diga, el que guapo, tío. Qué mola. Es increíble que lleve el mapa unos meses ya dentro del juego y esta sea mi primera partida en un ranked. Es que, ¿no os parece surrealista? Quiero decir, ¿no os parece como ultra random todo, tío? Porque es que, te lo juro, me parece súper surrealista en el sentido de que... Joder, tío, es que llevamos esperando unos mapas muchísimo tiempo, tío, y sale y no puedo jugarlo porque la gente lo banea. Es increíble, tío. Es increíble, macho. Es literalmente increíble. Van al mismo sitio, tío. Van al mismo sitio. Vale, me has roto la cámara ahora. Ojo con esta puerta, entonces. Aquí tengo otra, sí, aquí tengo una ventana. Ojo aquí, ¿no? Ojo aquí, van a abrir allí. Vale, han entrado ya incluso. Ojo. Ojo. Vale. Tengo gente abajo mío, diría, ¿no? Tipo compañeros. O sea. Vale. Aguantas, ¿no? Cabera. Aguantamos, ¿eh? La cabera tiene que aguantar. Voy a ver si la puedo chutar. No me puedo creer. No me lo puedo creer, tío. La Twitch, ¿qué hace, tío? No entra, bro. Es increíble, tío. Estaba holdeando ahí todo el rato, tío. Ay, la madre que la parió, tío. Me iba a cargar al montaña. Lo que pasa es que no quería hacer ruido porque quería pillarle por la espalda y matarnos rápido. ¿Entendéis? Bueno, al Bleach. Qué pena, tío. Qué pena, la verdad. Fíjate que yo iba a tener un poco de mejor el timing. Y a lo mejor levantaba y todo a la cabera con suerte, ¿sabéis? Qué mala suerte, tío. Bueno, F. La verdad. Qué pena, macho. Nada, F de ronda, F de ronda. Sinceramente, esa cabera ahí no debería haber muerto. Me ha vendido mucho cuando ha muerto, ¿sabéis? Pero bueno, supongo que, no sé, me tendría que, tendría que haber tomado otra decisión. No estar ahí holdeando tanto e intentar hacerte la refraja ahí a la cabera, sino meterme directamente al punto como estaba antes y holdear, ¿no? Pero bueno, F, tío. También te digo, estaba en mi punto, en esa zona había entrado el Blitz. Así que lo iba a tener bastante, bastante difícil, creo yo. Pero bueno, no pasa nada, amigos. Es lo que tiene. Vamos a ver qué tal. Vea, va. Me voy a pillar un dock. Voy a pillarme un dock antes que un Rook. Escucho el juego raro, ¿eh? Este mapa, escucho el sonido raro. Supongo que es porque no me he terminado de acostumbrar. Pero es muy fuerte, tío. Es muy fuerte que esté jugando en Everland Plate un Outranked. Es que es una completa barbaridad. Sinceramente soy realista, tío. Bueno, es que hasta el pavo este se pensaba que, bueno, aquí dice, ¿no? Que iban a banear Everland Plate, pero es que no lo han baneado, tío. Increíble, la verdad. Increíble. El destino, ¿no? El destino quería que yo por lo menos jugase. Es que, fíjate, a una semana antes de terminar la temporada. Es que me iba a ir de Demon Vale la temporada en la cual salía un nuevo mapa. Que sí que es cierto que salía a mitad de temporada, todo lo que tú quieras. Pero en la temporada de Demon Vale salía un nuevo mapa. Bueno, pues ese mapa es Everland Plate y no lo iba a poder jugar en toda la temporada. Bueno, y en todo el tiempo, ¿no? Cuando salga Vector Glare, más de lo mismo. Es que no lo vamos a poder jugar. Si no meten algo o hacen algo contra las personas que banean tanto este mapa, no creo que en este caso podamos jugarlo nunca más. Porque es que siempre se banea. Es una completa barbaridad. Es una completa barbaridad. No entiendo, pero bueno. Es lo que hay, supongo. Es lo que tiene. Vamos a quedarnos por aquí, ¿no? Tampoco quiero avanzar mucho. Hay que llevar cuidado con estas ventanitas. ¿Vale? Hay que llevar cuidado con este wallband de aquí, de esta ventana. Esta ventana es muy peligrosa. De hecho, están bucheando por aquí ya. Sí. Aquí lo tenemos. ¿Vale? A ver si me lo puedo llevar. Es un Sledge. Mala. Ok. ¿Vale? ¡No! Le pegué en el brazo, tío. Él me vio a mí la cabeza y yo le veía a él el brazo, tío. No le veía la cabeza a él, gente. Le veía el brazo, tío. Fíjate que le quería ganar el pixel precisamente para eso. Para verle a él antes la cabeza que él amé, ¿no? Pero bueno. Es la verdad. Le vi el brazo y él me vio la cabeza. Es lo que tiene. Algunas veces te la juegas con ese tipo de ángulos. Y es lo que tiene, ¿no? Por lo menos vamos a ganar esta rueda, la verdad. Así que nos vamos a ir... ¡Ay, qué pena! Nos vamos a ir con un 2-1. No está mal. A ver, si no acaban mucho mis compañeros, nos vamos con un 2-1. ¡Buah! El vigil con la K1A con hielo negro, ¿eh? ¡Cómo mola, tío! Qué surrealista es ver la K1A con hielo negro. Espérate que todavía esto lo perdemos. Mira, eso se puede hacer wallbang, tú. Yo no sabía que eso hacía wallbang. Qué ojones, tú. Espérate que esto todavía lo perdemos, ¿eh? Espérate que esto todavía lo perdemos. Ya veréis que el vigil la va a cagar. Se te ha abierto a la izquierda, bro. Ya veréis como esto al final la cagamos y perdemos. O sea, perderé esto, amigos. 50-50. Uno para uno. Increíble. Increíble. Pero bueno. No tenemos cámaras. No podemos ayudarlo. Ah, sí. Se va para acá. And your left, Bill. Sí. Se va a pushar el otro punto, tío. His drone. Se está droneando. Malo. F. Que se ha dado la media vuelta, ¿no? A lo mejor. No. Lo ha matado desde... Desde la posi que le he comentado. F le ha pegado buen tiro, la verdad. Bueno, pues 2-1, amigos. Vamos a perder la única partida que juegue en Emerson Plain. De una ranked vamos a perderla. ¿En serio? Tipo... Eh... ¿De verdad? Bastante surrealista, ¿no? Pero puede ser cierto. Es lo que tiene, ¿no? Algunas veces al final no depende de ti. Aunque tampoco estoy jugando muy bien, ¿eh? Ese... Esa jugada directiva que le he hecho al Thatcher no se la debería haber hecho, ¿no? Pero bueno. Es lo que tiene. Eh... Vamos a pillarnos... Vamos a pillarnos un Sledge. Va. Vamos a pillarnos un Sledge. De hecho, no. Vamos a pillarnos una... Una Grizzlock. Y vamos a darle caña directamente con la ronda. Vamos allá. Vamos allá, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. Han dicho aquí por el chat de que están en el piso de arriba, pero no sé si hacerles mucho caso. Aunque sí. Están ahí. Vale, perfecto. Hay que llevar cuidado con este mapa. Con el tema de los Spawnpicks y demás, ¿eh? Son peligrosos. Vale, está abriendo aquí ya directamente mi colega. Aquí parece ser que me van a salir, ¿eh? No sé por dónde, pero... Por lo que he escuchado, sí. Vale, eh... ¿Por dónde podemos pushear, gente? Tipo... ¿Y si tocamos un poco los huevecillos por esta ventana? Vale. Por todo esto nos vamos. ¿Qué hago, tío? ¿Va? 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 Está la puerta, tú, en el otro punto. ¿Qué ojones? Joder, tú. Si espérate que todavía perdemos esto, tío. En verdad no le tendría que haber piqueado, pero bueno. Como no sabía dónde estaba, tío. Aunque en el momento que he visto que el back estaba en la ventana, digo... Vale, va a estar por aquí. Me he puesto a tirar las gridlock por todas las zonas y literalmente me he vuelto loco. Buena, buena, buena. Me gusta. Bueno, pues menos mal que hemos pillado a una persona ahí desprevenida. No sé por qué me he entrado por la ventana, quiero decir. Sin querer le habré dado al espacio y como la ventana estaría a un toque, tipo... Yo le he pegado a un toque y la ventana aparte, los defensores le han dado un toque también. Pues por eso he entrado directamente, pero la verdad que bastante, bastante XD, ¿no? Ok, vamos a seguir pillándonos una gridlock. Me apetece. Vamos a seguir pillándonos una gridlock, la verdad. Yo creo que sí, ¿no? O nos pillamos... Nos pillamos otra cosa. Nos pillamos otra cosa. Ok, vamos a pillarnos granadas, tío. Me apetece un sledge. Me apetece un sledge. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver a dónde van ahora. Vamos a ver, amigos. Está en la zona de cocina, ¿eh? Muchos de vosotros no sabréis cuál es la zona de cocina. La verdad que yo tampoco. O sea, me digo que es cocina porque hay una puta cocina, pero en la otra bomba no sé ni cómo se llama. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Está en la parte de abajo. Eso sí, no sé dónde está. No sé si... Vale, esto es en la otra punta, ¿no? Sí, esto es en la otra punta. Ojo, porque va a haber aquí gente cerca, es lo más seguro. El pasillo este ya da. Bueno, diría. Ah, al punto. Vale. Vale, a ver, aquí no hay nadie. Uh. Buah, tío. Tengo un pavo arriba. Vale. Tengo un pavo arriba, que es el billo. A ver si lo pillo rotando, tío. Vale. No voy a poder hacer aquí mucho, tío. Es que no sé si me puede matar desde arriba. Yo creo que no, ¿no? Por quitar la pose, tío. Es increíble, tío. Es que no sé... No sabía si el billo me podía matar desde arriba. No sabía si me tenía ángulo. Yo creo que no. El billo no te puede matar desde esa posición. Pero como ha matado la finca, yo digo, ¿cómo? Literalmente, ¿cómo la ha matado? Porque es que no te puede matar desde arriba, diría. He perdido el ángulo y me ha matado el dog. Es lo que hay, la verdad. Es increíble, tío. Es increíble, tío. Lo que es no saberte un mapa, tío. Es que... Claro, como no he jugado tan poco, pues... Es que no sé por dónde me pueden matar. No sé por dónde me pueden pillar el ángulo. Yo... Estaba convencido de que me iban a rotar por ahí. Porque como sabía que el billo estaba arriba... Tío, esta peña va volando. ¿Qué pasa, tío? ¿Esta peña? ¿Qué pasa con esta peña, tío? Habrá visto el defuser y se ha encontrado el pago de este aquí. Lo entiendo, la verdad. Es increíble. Es increíble. Esta gente es increíble. No tengo palabras, la verdad, para describir esto. Pero... Mal timing, supongo, tío. Si hubiese holdeado eso, tío, me cargaba al dog. Porque estaba llegando a derrotar de arriba, ¿sabes? Porque estaba remeando un dog. Dime tú qué hace remeando un dog. Pero bueno. Ya entendéis cómo es esto, ¿no? Así que nada, vamos a pasar con la última ronda. Si es la última ronda esto. Y ya está. Vamos a ver qué pasa. Vale, vamos allá, chavales. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si ahora podemos matar a alguien. Ojo, esa dronera no vaya a ser peligrosa. Y no nos vayamos a encontrar a alguien ahí. Y podamos matarlo. Yo creo que no, ¿no? Es imposible, literalmente, ¿no? Que te da tanta suerte. No, ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie, diría. Vale, esto está reforzado, lógicamente. Vamos a tener que entrar por donde hemos entrado antes, ¿eh? Yo creo. Sí, porque aquí... Ojo, ojo, espérate. Ojo, espérate. Un segundo. ¿La mato? Espérate, ¿eh? Nah, se ha quedado ahí. Qué pena. Se ha quedado ahí. Qué pena, tío. Se ha quedado ahí. Qué pena, tío. Joder, macho. Vale. No tengo drone. Tengo el drone aquí, pero... Dime tú. La madre que me parió. Bro. Esta gente va muy volando. Es increíble, tío. Es increíble, tío. No puedo hacer absolutamente nada. Me había visto al pavo y yo a él, ¿no? Es increíble, tío. Bueno, pues está, chavales. Mi primer rank es este mapa. En esta temporada de Unveil, en general. Y me pegan una follada bastante, bastante grande. Bueno, es lo que hay, ¿no? Al final es lo que tiene. Y toca aguantarse, ¿no? Así que, nada. Yo qué sé. Espero que os haya gustado. Por lo menos habéis podido ver una mutuja en que cedéis de mapa. Sé que no ha sido mi mejor partida, ni muchísimo menos. De hecho, me he comido bastante polla en esta partida en general. Y ya está. Es lo que hay, mala suerte, supongo, ¿no? Es lo que hay, mala suerte, supongo. Así que, nada. Esta Twitch yo creo que no tiene nada que hacer. Pero, literalmente, el alivio del otro equipo va volando. El castle del otro equipo va volando. Y son muchísimo mejores que nosotros. Así que, realmente, no podemos hacer mucho más, ¿no? De hecho, mira, lo va a matar por visado que está ahí. Uf, pues el lesión nos ha enterado muy bien de cómo va la cosa. La verdad. Nos ha enterado mucho de cómo va el temario, sinceramente. No, pero se nota que los del otro equipo han jugado más, ¿eh? O por lo menos se conoce muchísimo más el mapa. La verdad. Y, pues, eso sí. Si este pago gana la ronda es porque, literalmente, los otros son unos frappers y, literalmente, están yendo a por él. Porque, si no, no tendría chance. Ya te lo digo yo. Váyatela, tío. Es increíble esto, tío. Es increíble esto. Soy un gafe. Soy un gafe de cuidado, ¿eh? Literalmente, tío. La Frost esa. Pero, la puta. Pero, la Frost. ¿La Frost qué está haciendo, tío? Increíble, bache. De verdad. Es que esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero, bueno. Vámonos a la zona de abajo, tío. Me apetece defender abajo. Vamos a pillarnos un pulche. No, vamos a pillarnos un dock, tío. Si hemos empezado a jugar con dock. Vamos a jugar con dock y ya está, ¿no? Bueno, hemos empezado a jugar con... Realmente. Pero, bueno. Vamos a ver qué tal. Ahora vamos a luchar por remontar esto. Vamos, 3-3. ¿Vosotros creéis que esto lo remontamos? Puede ser, puede ser, la verdad. En defensa es mucho más fácil. Supongo que... A ver, este mapa yo creo que se me hace mucho más fácil defenderlo que atacarlo. Diría. La verdad que es mucho más fácil defenderlo que atacarlo. Pero, bueno. Veremos a ver qué tal, ¿no? Yo creo que damos por hecho de que este mapa no ha gustado porque no se juega absolutamente nada, ¿no? Yo creo que eso no hace falta comentarlo. Quiero decir. Es un mapa que no ha gustado a prácticamente nadie y por eso no se juega a día de hoy, ¿no? Yo creo que lo damos por hecho todos, ¿no? Pablo, ¿por qué se banea tanto el mapa? A ver. No hay que ser muy listo. No hay que ser muy listo, ¿no? La verdad. Vamos a reforzar todo esto, amigos. Vamos a reforzar todo esto. Porque si no, luego se nos complica. Yo voy a controlar toda esta parte, ¿eh? Yo creo que voy a controlar la parte de atrás. Aunque también, tío, la parte que más suele atacar es la parte de aquí. La zona de B y todo esto. Es esta zona de aquí. Pero bueno. Esto está reforzado. Perfecto. Vale. Vamos a llevar cuidado aquí, ¿eh? Porque por aquí suelen tomarlo bastante. Y por esto suelen tomarlo bastante. Vamos a poner alambres aquí también. Perfecto. Ok. Hay un puto drone. Me ha parecido ver un drone o no. Yo, literalmente, en esta partida no veo absolutamente nada. Soy un abuelo de 200 años jugando a Rebus X. Vale, vamos allá. Ya va. Vamos a ver qué pasa. Aquí tengo una drone o algo en la que me pueda matar. Vale. Vamos a ver cámaras porque no está rompiendo cámaras. O por lo menos al principio. Vale, están entrando para arriba. ¿La podré matar? No. No están viendo cámaras. Está difícil, chavales. Bueno. Ok. Hay que llevar cuidado con la puerta, ¿eh? Con la puerta de aquí detrás. Porque nos pueden comer bastante fácil, ¿eh? Me está abriendo aquí, ¿eh? Ah, no. Me está abriendo aquí detrás. Vale. ¿Qué cojones, bro? Me pensaba que me estaban pucheando, tío. Vale. Es que me van a matar, chavales. Tipo... Y si piqueo aquí, me van a matar por atrás. Ahora mismo estoy en una posi bastante mierda. Vale. ¿Cuál? Una pulsión por atrás, esto. Literalmente que no puedo hacer nada en esa partida. Tipo, es increíble. Es increíble, la verdad. Es que me estaba sintiendo súper incómodo. Porque es que, no sé, me sentía que estaba en una posi absolutamente de mierda. Tipo, no, no sé. No, no, es increíble. Esa partida está siendo la partida más mierda que he jugado en mi vida. Pero bueno. Es lo que tiene, ¿no? Tipo, no sé. Vamos a pillarnos, vamos a pillarnos un Aiko. A ver qué pasa. Vale, les voy a rushear, ¿eh? Voy a entrar por la primera puerta que vi y voy a pegar rusheo. La verdad que... No, yo estoy para calentarme mucho más la cabeza. Voy a entrar por aquí. Y ya está. Malo. No, qué pena, bro. Me lo cargaba. Sabía que estaba ahí el pavo, ¿eh? Sabía que estaba ahí. Pero no me pensaba que estuviese tan cerca, ¿sabes? Tipo, me pensaba que estuviese más en la puerta holdeándome el ángulo. No ahí en medio del pasillo, la verdad. O sea, es que... Salen más las cosas rusheando. Que calentándote la cabeza, tío. En un mapa que no conoces y aparte, no sé, estoy jugando súper mal, la verdad. Tipo, es mejor pegar un rusheo y ya está, ¿sabes? Tipo, y más contra esta gente. Que son muchísimo mejores que tú, ¿sabes? Entonces, ya está. Igualmente, vamos a perder esto, ¿eh? Lo más seguro. Porque ya tengo yo. Si quieren ganarnos, yo creo que los dos que están vivos se van a quedar en punto y no los vamos a poder checar. Pero diría que hay uno rompeando. Diría que hay uno con las... Aquí en las escaleras. Me ha parecido escucharlo. O cerca. ¿No? Eso que he escuchado, tío. Ha sido como un paso muy... No sé. Supongo que habrá sido el cambio de cámara o algo. No sé, no tengo ni idea. Están los dos dentro de punto. A ver, lo normal es que estén los dos dentro de punto, pero el fero no sé. Sí. Bueno, eso no te va a ayudar demasiado, yo creo. Pues sí, sí que te ayuda, sí. Sí que te ayuda, sí. Lo que pasa es que no ves y literalmente eres un... No sé, un señor mayor jugando. Y claro, se te complica. Se te complica. No, no. Pero bueno. Esta partida está dando porque ganamos esto igualmente. ¿Qué estamos? ¿En ataque o defensa? Le voy a pegar otro. No me va a calentar la cabeza, la verdad. ¿Esto qué es? ¿Ataque o defensa? Defensa. Ok. Nos vamos a arropear por ahí. Porque quedarme en punto, la verdad. Si no vamos al punto de arriba. Yo literalmente me jubilo, quiero decir. No sé jugar. ¿Qué personaje me pillo, tío? Me va a pillar un este y ya está. Literalmente me va a poner un... Un mocito tryhard y ya está. Y no me voy a calentar la cabeza. ¿Os imagináis qué andamos esto, tío? A ver, podemos ganarlo ahora mismo. Quiero decir, estamos en defensa. Yo no quiero agafarlo. Yo estoy diciendo, de hecho, que esta partida está perdida desde hace dos rondas. Entonces, yo no quiero agafarlo. Yo esto, ganarlo está complicado, la verdad. Pero ¿y si? ¿Y si lo ganamos? Yo creo que no, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Voy a poner aquí un este de mozzi. No se pueden subir, ¿no? Pero está. ¿No puedes, verdad, subir? Ok. Voy a pillarte. ¡Ojo! Hay dos. ¡Ay! No se ha soltado eso, bro. Yo pillaré a este, dame. ¡Ah! Te vas a escapar, perro. ¡No! ¡Hijo de la grandísima! ¡Hijo de la grandísima, tú! ¡Qué cabrón! ¡Qué perro, tú! ¡Hostias! La madre que lo trajo. Va a poner los chalaicos de Rook. Y ese drone lo subo para arriba, ¿eh? Ese drone lo voy a subir para arriba. Vamos allá. Ese drone lo voy a subir para arriba 100%. Vamos al lío. Voy a subir por aquí, por estas escaleras. Hay que guardar cuidado porque pueden pusear rápido ellos también, ¿eh? Vale. Vale, pero aquí no lo están puseando, ¿no? Están puseando más por aquí. Vale, esa ventana, la verdad, que tienta bastante hacer la nota, ¿eh? La verdad, pero no sé. A ver. Esto... Vale, esta puerta está ya abierta. Vale, tenemos dos personas aquí. Ok, están puseando esto ya, ¿eh? Vale. Voy a ir con el vigil. Vale. Con esto. No sé si me puedo llevar a alguien aquí. Vale. Vale. Pero aquí ya hay uno adentro. Uy, casi lo mato, bro. La madre que me parió, tú. La madre que me parió. Vale. ¡Ay, qué pena, bro! Bueno, por lo menos le pego un tiro, ¿eh? Por lo menos le pego un tiro. Llego tirando más balas en la P10. Y a ese pavo me lo cargo, ¿eh? ¡Ay, qué pena, tío! ¡Qué pena la tenía, ¿eh? ¡Qué pena, tío! Bueno. F, la verdad. Yo creo que lo tenemos, ¿no? El vigil no sé por qué está jugando aquí. Que para ahora mismo está jugando en uno para uno la Thunderbird. Pero... Pero yo creo que en principio la tenemos, ¿eh? Yo creo que esto en principio la tenemos ganada, ¿eh? ¡Ay, tan escuchado, bro! El vigil está jodido, ¿eh? Yo creo que el Thatcher sabe que el vigil está para atrás. Y está puseando. No es malo este ángulo. Ese ángulo me gusta, de hecho. Aguanta, aguanta, ahí. Vale. Bien. Cheo, cheo, cheo. Ok. His plan de hombre. Aguanta, bro. Eso es. Buena pose. ¿Qué hace, bro? Menos mal, tío. Menos mal. Menos mal que el Thatcher no la ha sabido jugar del todo bien. Si no se complicaba. Bueno, pues nada, chavales. Al final hemos ganado esto. No sé ni cómo ponerlo hemos ganado. Así que nada. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado esta partida. Un like si mi audición se agradece. Y nos vemos en la próxima. Dejadme abajo en los comentarios cuántos de vosotros habéis jugado. O cuántas partidas, mejor dicho, habéis jugado en esta temporada de Monbelia. Y este mapa me lo ha played. Para mí, esta es mi primera. Así que nada. Un placer como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós y adiós. Adiós y adiós.